Bueno, el Atlas se presentó en la capital frente a Pumas y se llevó una goleada impresionante. Cinco goles a cero, Pumas al Atlas. Al minuto de juego, Matías Britos, que hizo dos goles, va a marcar el primero. No tan rápido, no tan rápido, pero sí. Al minuto de juego, van a ver ustedes la jugada que hace Pumas. Vénganos, Britos, ya le ganaron la jugada al lateral, viene el centro y Britos dice, toma, gol. Que qué bien se tiene en la jugada, eh. Esperando. Esperando. Sí, se tiene muy bien, pero luego es mucho más fácil ir hacia el frente que retroceder y tratar de hacer contacto con la jugada. Ahora, Britos ya se reencontró con el gole. O sea, con estos dos lleva cuatro, ya no es la base de Ismael Sosa. Y le da confianza para resolver así. Vieron el primero, por dónde estroncan, por el lado izquierdo. Vieron el segundo, por dónde se llevan a Greg Garza, por el mismo lado, Sosa. Terrible, o sea, Atlas tuvo el uno a uno con Poncho González, que desaprovechó. Pero después fueron avenidas. Bueno, después apareció Darío Verón, metió gol. Apareció también Ismael Sosa, uno de los mejores jugadores de Pumas, indudablemente, cuando va al ataque Pumas. Tiene gol, sabe jugar. Y finalmente, Fidel Martínez estaba en línea. Me parece que está en línea. Sí. Me parece un poco. Yo creo que... Primera victoria sobre Atlas desde 2010. Primera vez que le anota cinco goles al Atlas desde 1983. Suma cuatro partidos seguidos de fase regular sin recibir gol en Ciudad Universitaria. El dinamismo que impuso hoy Pumas fue fundamental ante un Atlas que juega un fútbol muy, muy espeso, muy lento. Muy elaborado. Muy, o sea, muy predecible para un equipo que fue mucho más intenso, que propuso, que fue vertical, con mucho más dinamismo, tratando de llegar por las diferentes bandas. A un lado, hay equivocaciones defensivas del Atlas muy notorias. O sea, el Atlas está lejos de lo que quiere Matosos. Pero muy lejos. De lo que supone. Tendrá que trabajar muchísimo más. Pero trabajando en el sentido que yo entiendo la propuesta que trata de dar al Atlas y que es su sello, ¿no? De ser un equipo ofensivo. Pero está dejando unos huecos tremendos. O sea, está dejando de manera muy vulnerable su zona defensiva. Bueno, tiene un central Valenzuela que es un desastre. Bueno, y Caneman. Caneman no está muy lejos. Exactamente. No está eso mejor. Caneman tampoco, pero por lo menos Caneman se defiende a base de golpes. Sí, está vestido jugario. Es un riesgo constante de tarjeta. Hoy le sacaron una amonestación. Sí. Pero, ¿qué le pasa al Atlas? Es que es una apuesta, ¿no? Una apuesta a lo que hacía el entrenador antiguo, que tenía un bloque, su bloque de cuatro atrás y sus cinco aquí. Bueno, tenía Eppen y Acu. Sí, pero estos dos supuestamente que jugaban de extremos, no jugaban de extremos, copaban la media cancha. Y entonces el bloque de nueve jugadores te hacía mucho más fácil la recuperación de pelota. Hoy en día, hoy en día no tienen esa recuperación de pelota. Y se hace un equipo muy largo y de papel. Y los Boa no tienen el oficio del lateral. Es un invento de que no tienen por el lateral derecho. Tal vez en León en su momento, porque lo tuvo, y trató de ver en línea de cinco. O de una manera diferente, porque tenían los jugadores, los defensas, que debían ser recorridos. Ahora, los mejores momentos de Lobo en León fue Cascas como extremo, ¿eh? Claro, sí, mucho más adelante. Pero sin oficio defensivo. Ahora, sí es un invento lo del lateral derecho. Lo del izquierdo es un hueco tremendo el que tiene. Porque, vean, si repasamos los goles del partido contra Monterrey. Pusieron a Monterrey, pusieron a Pineda, y dos de los goles, el de Cardona y el de Funes Mori, salen por responsabilidad del lateral izquierdo. Hoy los dos primeros salen también por el lateral izquierdo. Hoy no jugó Pineda, hoy pusieron a Greg Garza. Misma historia. Entonces, defensivamente tiene un montón de problemas el Atlas, pero son evidentes por los goles que han recibido. De Pumas. ¿Jugó bien? Ah, sí, claro. Merecido. Sí, merecido, pero vuelvo, ahora me voy al programa que te escucho, Rafa. Y entonces decías, no empecemos con el torneo, de que unos ganan y otros tienen, y a la semana. La semana pasada, Pumas, fue una desgracia el domingo pasado. Fue una desgracia. Yo y un equipo compacto, fuerte, aprovechamos las oportunidades y dices, caramba, mano. ¿Tú lo viste jugar contra el Puebla? Sí, 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 sí. Fue una desgracia a todos. Hombre, llegó hasta la mesa del marcador. Y han ganado una cero. Tienen el 2-0, no lo hacen, no lo hacen. El otro equipo en su creencia, en su juego, la, 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 la. Ay, gana 3-2, vámonos, acabó el partido. Y hoy te ganan 5-0. Pero sí son muchos contrastes. Y ya son las explicaciones, ¿no? Bueno, y te acuerdas de la victoria anterior de los Pumas? En 30 minutos le quedaron a Monterrey, también aquí en Ciudad Universitaria. Correcto. Pero pierden contra Toluca, pierden contra Puebla. Sí son muy contrastantes las dos victorias contra las dos derrotas. Por eso son dos extremos muy claros. Muchos dicen que es muy competitivo. La inconsistencia. Exacto, muchos dicen a lo que iba. Muchos dicen que es competitivo. Yo sigo insistiendo que falta consistencia. Regularidad, regularidad. Ser más... Solidez. Solidez en los equipos. O sea, obligarse de alguna forma a tratar de ser mejor y superarse en cada jornada. Y tratar de mantener un nivel futbolístico que les alcance para, vaya, ser los verdaderos candidatos a apuntalar hacia el título. Que este horario le va a venir a Pumas. Es lo mejor que el horario. Mucho dinamismo, intensidad. Más dinamismo, más rapidez, más intensidad. Es un equipo más ligero. Más generoso, más ligero. Y esto de la competencia que hablamos, nos tocó hablar en la semana de Tigres contra River, ¿no? Que la competencia te va haciendo tranquilo, ¿no? Ganas uno, pierdes uno, ganas el otro. Te hablan muy bien de ti, lo vuelves a perder. ¿De qué manera hacerle que todas las semanas el Monterrey sea lo de ayer? Y que el Pachuca sea el que es. Y que Pumas sea el de 5-0 hoy. Y que Pumas tenga otro partido. Con otro sistema. ¿Cómo hará hacerle que los equipos jueguen a ese filo, ¿no? A ese filo. Se quita el metro de la liga con 25 en 6 puntos. Algo va a hacer, porque eso va a favorecer el espectáculo y va a favorecer la calidad. Otro sistema de competencia, Chenís. Y que los técnicos sean más audaces. Es que audaces lo están haciendo ahora, ¿eh? Ahora. Sí, ahora sí. Todos. O sea, ahora ya. En esta jornada. Ahora en el área tocamos 18 veces. Qué preciosos goles todos. Cómo tocan y amagan y le tocan al que entra por atrás. Y en el área ya hay 5 o 6 opciones de gol. Qué bonitos goles todos. Qué bonitos goles. Ahora ya todos son audaces a la ofensiva. Sí, están asumiendo en general un rol más ofensivo, más propositivo. Yo creo que están pesando, pesando mucho, lo decíamos hoy, Rafa, los naturalizados. No, bueno, claro. Están dando un margen de calidad. Ahora están pesando, porque el año pasado no pesaban. No, no, yo no creo. Yo creo que es el inicio del torneo. Tuve un receso muy grande. Yo he visto estos arranques de torneo muchas veces. Yo también. Hablemos del mismo tema dentro de 5 jornadas. A ver, Ciro. Tiende a haber. ¿No veía una arranca así? No, yo sí lo he visto. Sí, sí. Hace más. Yo sí lo he visto. Pero tiende. A todo meter. Bueno, yo no es la primera vez que veo algo semejante, si tú quieres. Tal vez no tan espectacular y tantos goles. Pero sí, no es la primera vez que veo algo semejante. Tiende a venir a menos. Fecha 8, 10, tiende a venir a menos. Entonces, tiene que ver con el sistema. Yo estoy de acuerdo contigo. Solo con el sistema. Cuando se juegan jornadas dobles, la jornada siguiente de la doble baja el nivel de los torneos. Viernes, jueves, domingos vamos a ver partidos diferentes. Que no debería. Claro, no debería. Y va a ser un arranque de torneo. Exactamente, cuando el jugador está... Todo el mundo cena. Todo el mundo duerme bien. Todo el mundo le dan hielo. Todo el mundo lo masajean. Mañana viajan todo el mundo en avión. ¿Qué caramba? ¿Por qué van a bajar? Ahora, cheliz, qué caramba o qué carajo, como quieras. Pero, Matías Gritos, naturalizado mexicano. Darío Verón, naturalizado mexicano. Ismael Sosa, naturalizado mexicano. Fidel Martínez. No, bueno. Bueno. ¿Pesan o no pesan? Es que es usted muy puntual en sus ejemplos. Sí, lo que no. Gracias. Pero ¿qué va a sufrir las consecuencias? Pero ¿qué va a sufrir las consecuencias? Yo me voy a... Es la selección mejor. Me voy a los del Pachuca. Me voy a los sanos. No, bueno, es que va a robar. No, pero te voy a decir que es que seguramente el que aparezca como responsable de la selección sí va a echar mano de los naturales. Eso es que es una pena. Porque es un engaño para lo que es la realidad del fútbol mexicano. Ya, para el 11 de la selección, traen noticias de la selección. Y pierdes identidad. Y pierdes identidad. Y pierdes una identidad. Y pierdes una identidad. Y pierdes una identidad. Y pierdes una identidad. Se pierde un estilo. Se pierde una forma de jugar. De un fútbol que yo creo que tiene todos los ingredientes y argumentos para hacer un fútbol mucho más competitivo. Y lo ha demostrado. Ya hicieron la cuenta. 32 goles más o menos. Por cada uno. Sí. Hay dos goles. Pero también, o sea, gran, digamos, virtudio de los delanteros, de los equipos. Pero también aunado a muchas equivocaciones. Es normal. No, no es normal. En el fútbol hay que encontrar el equilibrio, José Ramón. Tú viste ayer Barcelona-Sevilla. Tú pensabas que Barcelona cometía algunos errores. Los comete. No, por supuesto. Los cometen. Pero no es algo usual. Es algo más bien visual. ¿El Barcelona comete errores? Atrás sí, comete algunos. Ah, caramba. Algunos. Ajá.